Mi nombre es Alfonso Mireles Martínez, soy ciudadano de León, Guanajuato. Estoy participando en el programa Capacitación Sin Fronteras. Soy egresado de la Universidad Tecnológica de León y actualmente estoy trabajando en la empresa Calzado Bambino. El programa Capacitación Sin Fronteras considero que es muy importante porque es un programa en el cual impulsa el desarrollo tanto personal, profesional y laboral. Cambió mi entorno familiar ya que con ello se ha adquirido una nueva unión, además que considero que soy un ejemplo a seguir por parte de mi hermano menor. Con este programa de Capacitación Sin Fronteras se me han abierto las oportunidades como estar en capacitaciones dentro y fuera de la organización que es Calzado Bambino y también como gran apoyo dentro de nuestros colaboradores. Mi meta a mediano plazo es posicionarme en una gerencia dentro de la empresa Calzado Bambino. En cambio, mi meta a largo plazo es seguir como emprendedor y posicionarme como empresa en el sector. Bueno, yo le diría a los jóvenes que aprovechen Capacitación Sin Fronteras. Es una gran oportunidad y desarrollo tanto personal y laboral. La vinculación academia-empresa ha sido muy favorable ya que la empresa me ha dado muchas facilidades para incluirme en el programa. Yo estoy muy agradecido con el gobierno del estado ya que con este tipo de programas desarrollan el impulso de todos los jóvenes, tanto recién egresados como personas que están estudiando aún. Yo invito a los jóvenes que se acerquen a este tipo de programas para que adquieran el apoyo por parte del gobierno del estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!